Bueno, muy bien, acá tenemos el ritmo para hoy, tenemos esta que es la parte A y esta que es la parte B. Todo lo de arriba lo vamos a hacer con una lapicera, golpeando con una mano. Y lo de abajo lo vamos a hacer con la otra mano, golpeando directamente la mesa. Primero lo vamos a hacer sin música de fondo y después le vamos a agregar la música y lo vamos a tocar arriba de la música. ¿Sí? ¿Esto cómo sería? Empezamos. Un, dos, tres, vamos. Mano, lápiz, mano, lápiz, mano, mano, lápiz, mano, mano, lápiz. ¿Sí? Vamos de vuelta. Mano, lápiz, mano, lápiz, mano, mano, lápiz, mano, mano, lápiz. Muy bien. Y la segunda parte sería... Mano, mano, lápiz, lápiz, mano, mano, lápiz, lápiz, juntas, lápiz, juntas, lápiz. ¿Sí? Otra vez. Mano, mano, lápiz, lápiz, mano, mano, lápiz, lápiz, juntas, lápiz, juntas, lápiz. Esa sería la parte B. Hay que practicarla porque no es tan fácil como la A. Bueno, y ahora con la música sonaría así. Empezamos, ¿eh? Vamos con la segunda parte, B. Puntas, lápiz, juntas, lápiz. Vamos con la parte A. Parte B. Va. Puntas, lápiz, puntas, lápiz, campas, 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 puntas, lápiz, puntas, lápiz. ¿Sí? Eso sería todo Muy bien Besos